¿Pero qué clase de regalo de bodas es este? ¿Y esto? ¿Para qué es? Amigo, tu sorpresa no la entiendo. Tranquilo, ya la entenderás. Pero si vamos a alcanzar, ¿le da tiempo? ¿A la boda? Tú no te preocupes por eso. Es más, sígueme. No querrás perderte, ¿eh? ¿Qué estás tramando? Solo mira. Te juro que si es lo que estoy pensando, no sabe lo que le espera. Ya dime, ¿qué sorpresa que me vas a dar? Estás haciendo esto muy sospechoso. Todo lo hice pensando en ti, Aaron. Después de todo, eres mi mejor amigo, ¿no? Es por eso que tengo una sorpresa para ti. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que me voy a olvidar de ti, Aaron? Claro que no. También tengo un regalo para ti. Es pequeño, pero es perfecto para un amigo como tú. Ay, está, te he molestado, mano. No era necesario. No es molestia. Después de todo, eres mi padrino, ¿no? Es más, lo tengo acá. Aquí está, es tuyo. Tómalo. No, espérate. Todavía no lo abras. Aún no es el momento. ¿Pero qué está pasando aquí? Me estás poniendo muy nervioso para hacerte franco. ¿Por qué? ¿Hiciste algo malo? No, no, no. No puede ser. No puede ser. No. No. Ya casi está listo. En un momento más. Amigo. Tengo que confesarte algo. Tu momento de confesar ya se acabó. Ahora es mi momento de mostrarle a ustedes de lo que yo soy capaz de hacer. ¡Pero! ¡Él lo sabe! ¡Corre! ¡Corre! Mira. Parece que ya está sucediendo. Fue lo que hiciste. Le estoy dando su merecido. Hola, si están escuchando esto Quiere decir que están en graves problemas Como sabrán, nos íbamos rumbo a la boda De hecho, la boda está cancelada Por razones que ustedes ya saben Todo el dinero me lo quedo yo Como reparación del daño que me han causado Pero no se preocupen Ahí les dejo algo en la caja Ese es el último dinero que ambos verán de mi parte Es para que tomen el camión Creo que pasa cada tres días No sé dónde lo llevarán Porque Valeria vivía conmigo Y ahora cambié toda la cerradura Y tú, Aarón, no creo que tu esposa Te deje entrar a la tuya Dejé una caja idéntica a la que le dejé a Valeria Afuera de tu casa Esto les pasa a los infieles muchachos Cuando me extrañen Recuerden que un día me tuvieron Pero no me valoraron Suerte en su regreso ¡Hejudo ser un día! ¡Hejudo ser tanhouses! ¡Hejudo ser un día! ¡Hejudo ser un día! Gracias por ver el video.